Uff, mi amor, uff, mi amor, uff, mi amor Eso está cabrón, eso, eso está cabrón ¿Por qué le queda uff? Tu mi amor, uff, mi amor, uff, mi amor Y vamos para uff, mi amor, uff, mi amor, uff, mi amor Uff, mi amor, uff, mi amor Uf, 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 mi amor Eso está cabrón, eso, eso está cabrón ¿Qué le queda? Uf, mi amor Uf, mi amor Y vamos para Uf, mi amor 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 ¡Uf, mi amor! ¡Uf, mi amor! ¡Uf, mi amor! ¡Uf, mi amor! Uf, mi amor